Hola ¿En dónde estarás y qué estarás haciendo en este momento? ¿Cuál será tu nombre? ¿Cómo serán tus ojos? ¿A qué te dedicas? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Con qué sueñas? En serio, te voy a volver a hacer esta última pregunta. ¿Con qué sueñas? Y si te la hago es porque hace algunos años, por ahí de 2019, alguien a mí me hizo esta pregunta. Y yo estaba ya tan encarrilada en mi trabajo y tan absorta por tantos pendientes, llamadas y compromisos profesionales que se me había olvidado pensar en mis sueños. En 2020 decidí hacer algunos cambios y esos cambios implicaron correr el riesgo de lanzar un podcast. Y por eso has llegado hasta aquí. En septiembre estoy celebrando que hace cuatro años decidí lanzar al aire un poquito de aquello que habita en mi cabeza y en mi corazón. Con el único fin de propiciar encuentros que humanizan. Este año estoy rompiendo un poco lo que había hecho con anterioridad. Estoy improvisando un poquito. Y decidí, para celebrar, elegir a cuatro de mis poetas favoritos y una selección de cuatro de los poemas que más me gustan de cada uno de estos poetas o poetisas favoritas que he ido seleccionando. Hoy es la última entrega de esta edición especial de aniversario. Quiero hablarte de una mujer que se llama Giaconda Belli. Giaconda Belli está viva. Es una de las escritoras o la única escritora o poeta que elegí que actualmente podemos decir que contamos con su sabiduría y sus letras. Nació en 1948 y podríamos decir que es contemporánea del tiempo en el que también nació mi madre. Mi madre es un poquito más joven, pero bueno, me gusta pensar que la generación de mi madre es la generación de Giaconda Belli. Giaconda Belli es nicaragüense, es feminista. Me encantan sus poemas. Cuando los empecé a leer no podía dejar de leerlos. Les recomiendo un montón que consigan cualquiera de sus ediciones y verán cómo no es la típica poesía tradicional que sigue una rima y que tampoco tienen matices románticos. Ya les digo que los temas o sus temas están muy centrados en la mujer. Así que hombres o mujeres, quienes quieran, no sé quién esté escuchando del otro lado, simplemente escuchen y déjense llevar un poco por la voz y por el gusto y el placer que me produce compartir este tipo de contenidos con ustedes. Así que bueno, vamos a el primero, la primera selección de poemas que he hecho. Pido un poema de Giaconda Belli. Giaconda Belli. Giaconda Belli. sobre todo ese último verso una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha la poesía para mí tiene eso tiene la posibilidad de poder detenernos en una cosa muy breve en una síntesis que sin embargo lo cubre todo que lo abarca todo venga vamos con el segundo de los poemas que he seleccionado el día de hoy y este aunque lo escribió ella a mí me gustaría dedicarlo a todas las mujeres de la generación de mis abuelas y de mi madre que lucharon para que hoy las mujeres de mi generación del siglo 21 tuviéramos más oportunidades así que yo creo que definitivamente todos deberíamos ser feministas gracias a ellas y por supuesto a los hombres que las acompañaron porque hubieron hombres que las acompañaron este poema dice así la madre la madre se ha cambiado de ropa la falda se ha convertido en pantalón los zapatos en botas la cartera en mochila no canta ya canciones de cuna canta canciones de protesta va despeinada y llorando un amor que la envuelve y sobrecoge no quiere ya solo a sus hijos ni se da solo a sus hijos lleva prendidas en los pechos miles de bocas hambrientas es madre de niños rotos de muchachitos que juegan trompo en aceras polvosas se ha parido ella misma sintiéndose a ratos incapaz de soportar tanto amor sobre los hombros pensando en el fruto de su carne lejano y solo llamándola en la noche sin respuesta mientras ella responde a otros gritos a muchos gritos pero siempre pensando en el grito solo de su carne que es un grito más en ese griterío de pueblo que la llama y le arranca hasta sus propios hijos de los brazos qué bonito no y sobre todo pensando en todas aquellas madres que han perdido a sus hijos o peor aún que se los han desaparecido y bueno vamos con el tercero de los poemas que se llama castillos de arena porque no me dijiste que estabas construyendo ese castillo de arena hubiera sido tan hermoso poder entrar por su pequeña puerta recorrer sus alados corredores esperarte en los cuartos de conchas hablándote desde el balcón con la boca llena de espuma blanca y transparente como mis palabras esas palabras livianas que te digo que no tienen más que el peso del aire entre mis dientes es tan hermoso poder contemplar el mar hubiera sido tan hermoso el mar desde nuestro castillo de arena relamiendo el tiempo con la ternura honda y profunda del agua divagando sobre las historias que nos contaban cuando niños éramos un solo poro abierto a la naturaleza ahora el agua se ha llevado tu castillo de arena en la marea alta se ha llevado las torres, los fosos, la puertecita por donde hubiéramos pasado en la marea baja cuando la realidad está lejos y hay castillos de arena sobre la playa bueno esto claramente es un poema de amor o de desamor como queremos decirlo pero amor igualmente porque hubo amor y el último poema con el que termino el día de hoy es uno de mis poemas favoritos si no es que el favorito de esta escritora poeta nicaragüense y que lo van a encontrar en alguna parte de una próxima temporada narrativa es también esperanzador y es con el que me gustaría terminar y un poco dejarlo a modo de pequeña pista para lo que viene más adelante en latitudes lleva por título uno no escoge uno no escoge el país donde nace pero ama el país donde ha nacido uno no escoge el tiempo para venir al mundo pero debe dejar huella de su tiempo nadie puede evadir su responsabilidad nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos todos tenemos un deber de amor que cumplir una historia que hacer, una meta que alcanzar no escogimos el momento para venir al mundo ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros y bueno con esto llego al final de esta edición especial en la que he improvisado un poquito en la que he soltado un poco el guión y en el que he decidido traerte un poquito de aquello que le da sentido al proyecto y que bueno es una manera también de reforzar que sigo aquí, que no me he ido a ningún lado que no voy a ningún lugar y que me encanta la idea de saber que tú que en dónde estarás desde qué lugar me escucharás cuál será tu nombre de qué color serán tus ojos a qué te dedicarás me encanta eso de poder imaginar que has disfrutado conmigo si has disfrutado házmelo saber de alguna manera recomienda este podcast a alguna persona déjame un like o simplemente súmate a nuestra comunidad de YouTube o a nuestra comunidad en Instagram o Facebook en donde nos encontrarás como Somos Latitudes tere arroba somoslatitudes.com también es la cuenta de correo en la que me pueden encontrar y confíen que hay cosas que estoy preparando para poder continuar con ese propósito firme con el que lanza el proyecto que es reflexionar para imaginar un mundo más habitable un beso muy muy fuerte desde Almería, España en donde grabo este podcast en donde grabo este podcast ¡Gracias!